No, yo no quiero huevos así. Yo se los hago mejor, se los hago revueltos, los alimentos bien lavados, las porciones bien preparadas, las comidas deliciosas. Pregamos el pollo, está muy blanco, yo le hago una salsa de zanahoria, una salsa que ellos la vean rica y que se la coma, porque la prioridad mía es que los niños coman, que vayan bien comidos para su casa. Pues yo le decía a todos los padres, a todos los padres, es muy importante, es muy importante porque a veces hay personas que no tienen como darle el sustento a los niños, así sean, de cualquier parte donde estén, manden los niños a estudiar, que los niños solamente tienen que traerlos, porque acá les damos alimentación, les damos cariño, les damos amor, únicamente que vengan. Los niños es mi prioridad para mí. Gracias.